¿Qué pasa si no se da igual, se cae o cae? Mi generación cambiará el mundo. Mi generación va a cambiar el mundo. Mi generación va a cambiar el mundo. Mi generación va a ser el mundo. Mi generación va a cambiar el mundo. Mi generación va a cambiar el mundo. Mi generación va a cambiar el mundo. ¿Y tú qué huellas vas a dejar?